... un epicentro en el estado de Guerrero en México. De acuerdo al reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, estamos hablando de un sismo de magnitud 7,1 a 14 kilómetros al suroeste de las costas de Acapulco en el estado de Guerrero y con una profundidad de 12,6 kilómetros. El movimiento telúrico se pudo percibir en distintas zonas del país, por lo que varios edificios tuvieron que ser evacuados. Además, hubo una alerta de tsunami a 300 kilómetros del epicentro, esto en territorio mexicano. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales aseguró que se activaron los protocolos de revisión. También se reportaron algunos cortes de energía eléctrica y varios derrumbes en diversas carreteras producto de este sismo magnitud 7,1. El Choba, por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, aquí en Chile, descartó que este sismo tenga las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Toda esta información está en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Estamos revisando precisamente en pantalla el tweet emitido por la Oficina Nacional de Emergencias que indica entonces que este sismo 7,4 está con información. Estas mediciones siempre, cuando ocurren sismos de esta magnitud, hay distintos tipos de mediciones por diversos organismos nacionales e internacionales. Y la última información que tenemos hasta el momento es que, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, que fue la última información emanada en los últimos minutos, indicaría entonces que este sismo tuvo una magnitud de 7,1. Y lo que estábamos viendo en pantalla es la confirmación por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que indica entonces que este sismo no reúne las características necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Como les comentaba, esta información está en nuestro portal de noticias www.24horas.cl y vamos a estar también aquí a lo largo de esta madrugada en Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile actualizando esta información durante las próximas horas. ¡Gracias!